Cambiamos de tema, le hemos estado contando que el gobierno ingresó un proyecto de ley que busca mitigar las alzas en las cuentas de la luz. Usted sabe que han estado congeladas estas tarifas. Queremos hablar de este tema, estamos junto con el Ministro de Energía, Diego Pardo, a quien saludamos esta hora de la tarde. Ministro, ¿cómo le da? Buenas tardes. Hola, bienvenidas. Saluda a los televidentes que nos textan en su casa. Partamos, Ministro, por conocer cuándo debiera materializarse esta alza por producto del descongelamiento de las tarifas y en cuánto debiera impactar antes de que se termine este proyecto. Recientemente, la semana pasada, fue publicado un informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que lo que hace es mostrar de manera muy palpable cuáles serían las consecuencias de aplicar la ley vigente y qué significarían alzas que van del 8 al 90% aproximadamente en las cuentas de las personas. En particular, la ley vigente tiene un mecanismo, una válvula de escape, por así llamarlo, que son los clientes no protegidos, clientes de altos consumos. El problema es que la capacidad financiera de este mecanismo está completa y entonces recarga las alzas en este grupo de altos consumos. Este grupo de altos consumos, sin embargo, no necesariamente correlaciona con un grupo de altos ingresos. A partir de la mesa de pobreza energética que hicimos en conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado, quedó claro que hay un número importante, 150.000 pymes, cerca de 150.000 hogares vulnerables también. En el caso de las pymes, se trata pymes que tienen altos consumos de electricidad, pero no una alta capacidad de pago. El ejemplo que utilicé hoy día en el Senado durante la presentación del proyecto es un minimarket en San Bernardo que hoy día paga del orden de los 250.000 pesos. Si implementamos la ley que hoy está vigente, pasaría a pagar 500.000 pesos. Es muy difícil que un negocio de esas características pueda solventar un pago de esa naturaleza. Por lo tanto, lo que hace el proyecto de ley es estos 500.000 pesos los lleva a algo del orden de los 315.000. Un alza, por cierto, porque hay que pagar una deuda de tarifas que llevan congeladas desde 2019, pero alzas progresivas y graduales que estabilicen la posibilidad de ir pagando esta deuda porque cuando las alzas son muy pronunciadas, y es importante que esto también lo entienda la gente que está en sus casas, no se trata de cambiar deuda por morosidad. Cuando las alzas son muy pronunciadas, simplemente eso fomenta la morosidad y no resuelve el problema de fondo. Lo que queremos es precisamente resolver el problema de fondo. Antes de ver cómo se resuelve el problema, ¿cómo se explica este rango tan alto de alzas que con la ley vigente de 8 a 90% no son solamente, uno diría, grandes empresas que van a tener este aumento? ¿También hay pymes, como usted dice, personas naturales también? Por cierto, porque efectivamente la ley actual vigente estratifica por volumen de consumo, pero lo que detectó esta mesa de pobreza energética que le mencionaba es que hay hogares vulnerables que comparten medidor. Cada hogar es individualmente vulnerable, no deja de serlo por el hecho de que comparten medidor. Ahora si uno toma la medición en el medidor, efectivamente consume más de 500 kWh o más de 300 kWh. El ejemplo que presenté hoy día en el Senado fue el de un Cité en la comuna de Talcahuano que consume 100.000 pesos de cuenta de electricidad. pedirle que de un mes para otro pase a pagar 200.000 pesos de cuenta de electricidad es simplemente muy difícil y por lo tanto simplemente va a fomentar una mayor morosidad que no es lo que resuelve el problema en fondo. Para eso lo que hace la ley es llevarlo a algo que está más bien en el orden de los 120.000 pesos. Ministro, ¿y esta alza tan grande que se produciría en las tarifas tiene que ver con el periodo prolongado de tiempo que estuvieron congeladas las mismas, no? Tiene que ver con el periodo prolongado de tiempo, una deuda que se ha ido acumulando y también con que el mecanismo que hoy día está vigente tiene un techo de deuda que está copado. Y la razón por la cual está copado es bien técnica, voy a tratar de explicarla de la manera más simple posible. Pero, por un lado, la energía fósil que le da respaldo al sistema, energía generada con fuentes fósiles, los combustibles líquidos, diésel, carbón y gas natural, todos ellos experimentaron durante el año 21 y durante el año 22 alzas difícilmente vistas en la historia reciente, en el caso de los combustibles líquidos, del diésel, se multiplicó por 1,5, en el caso del gas natural por 2, en el caso del gas natural por 3. Ese tipo de alzas generó que la capacidad financiera del mecanismo se fuera topando y a su vez, también durante la interpretación de un reglamento, la Contraloría que aplica este mecanismo en uso completamente legítimo de sus facultades legales lo interpretó de una manera distinta a cómo se había modelado. El mecanismo consideró que los intereses debían considerarse dentro del techo de la deuda, las modelaciones originales de este mecanismo se habían hecho con los intereses fuera del techo de la deuda, ambas cosas generaron que el mecanismo topara su capacidad financiera antes de tiempo. Ahora, Ministro, ese es uno de los factores, los combustibles de respaldo que permiten generar electricidad, así como vemos también, por ejemplo, en el valor de la tarifa del transporte público, hay un polinomio de factores que explican en qué momento, la Comisión señala, hay que subir el valor de los pasajes. ¿Qué otros factores inciden en el valor de la producción de energía eléctrica en nuestro país? Para entenderlo, uno está en los combustibles de respaldo, usted ya lo dice, básicamente los combustibles líquidos, diésel, carbón, etc. ¿Qué otros factores intervienen en el precio final de la generación de energía? El tercer factor es que también desde el 2019 hasta ahora ha sido un periodo para un país que estaba acostumbrado a tasas de inflación muy bajas, ha sido un periodo de inflación relativamente alta y esta inflación, por cierto, también impacta el precio de la energía. Lo que pasa es que esto tiene un rezago y además está toda la alza acumulada que no se ha traspasado del 2019, 2020, 21, 22 y 23. ¿Y esta alza, Ministro, afecta básicamente a los clientes que están en el sistema interconectado central, que es el principal, el que tiene la zona de mayor densidad poblacional, o afecta a los otros sistemas, el del norte, el de la región de Magallanes también? Los sistemas medianos aislados no, esos tienen otro mecanismo, pero el sistema del norte grande, lo que antes se conocía como SINC, hoy día ya está incorporado al mismo sistema que el centro-sul. O sea, esto va a afectar prácticamente a toda la población. De Puerto Montt a Arica. Ya, ahora entremos en este proyecto de ley. ¿Cuáles son las características de este proyecto de ley? ¿Cuánto significa? Porque uno entiende que hay un cierto subsidio de parte del Estado en evitar estas alzas tan bruscas, ¿o es sin subsidio de por medio? No es cierto, hay un subsidio. Esto tiene dos pilares. La estabilización, que es lo que estábamos conversando. Estos grupos de altos consumos que en la ley vigente no están protegidos, también van a tener un volumen, o sea, un techo máximo de alzas, de tal manera de que vayamos pagando la deuda, pero de una manera razonable y progresiva. Entendiendo que alzas muy severas lo que generan es mayor morosidad y eso no resuelve el problema de fondo. El segundo pilar es el establecimiento de un subsidio por primera vez en la historia de nuestro país, algo que se ha intentado en distintas administraciones, en distintos gobiernos. Vamos a establecer un subsidio para los hogares vulnerables en las cuentas de la luz, lo cual es consistente con la idea de que al igual que el agua es un bien de consumo básico, la luz también es un bien de consumo básico. La idea es replicar la cobertura del subsidio de agua potable. Estamos hablando del orden de 850.000 hogares que recibirán un subsidio del orden de, esto varía un poco caso a caso, pero de lo que es su consumo básico. Vamos a determinar cuál es la canasta básica de consumo eléctrico y eso es lo que se va a subsidiar en términos porcentuales. Esto representa aproximadamente un 40% de las cuentas. Un 40% de la cuenta y estos 800.000 hogares, ¿qué porcentaje de la población es? Ministro, para entender a qué desiles se va a subsidiar y el costo que tiene este subsidio, y cuánto tiempo, si es permanente en el tiempo, si es por un periodo de tiempo, ¿son gastos permanentes de aquí en adelante? Estos son 850.000 hogares y eso significa más beneficiarios. Cada hogar tendrá aproximadamente... ¿Cuántos o cinco personas promedio? Exactamente. Entonces, esa es la cobertura, que es una cobertura similar a la del subsidio de agua potable. Es transitorio, es por los años 24, 25 y 26. Eso tiene dos razones. La primera de ellas, ambas consistentes con la idea de sostenibilidad fiscal en la cual estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y que tiene que ver con que el 2024, el 2025 y el 2026 son precisamente los años de mayor estrés en cuanto a acercar el precio hoy al precio real, el precio nominal que vemos hoy, al precio real que ya incorpora la inflación acumulada y, a su vez, también son los momentos más estresantes respecto del pago de la deuda acumulada. Esto es una deuda que ya está emitida en cupones de pago, por decirlo así. Por lo tanto, hay que pagarla. Especialmente en esos tres años es donde es más intenso el efecto de aquello y, por lo tanto, en esos tres años es donde estamos pensando establecer este subsidio. Y además porque, en términos de ciclo político, el 2026 coincide con el fin del primer año del siguiente gobierno. Entonces, entendemos que para construir políticas de Estado también es importante darle al siguiente gobierno la posibilidad de evaluar durante un año qué es lo que ha sido la implementación de esta política, determinar si la quiere cambiar, si la quiere extender en el tiempo, si quiere ampliar la cobertura y con qué mecanismo va a hacerlo para efectos del financiamiento. O sea, va a quedar, perdón, ministro, disculpe, va a quedar indexado al último presupuesto aprobado durante el gobierno del presidente Boric, que va a ser el primero que se ejecute en el próximo gobierno. Los recursos se disponibilizan en este proyecto de ley, son 120 millones de dólares anuales en cada uno de los años que le mencioné. Ellos vienen, 100 millones, vienen del cargo por servicio público que actualmente existe y que lo pagan principalmente los clientes libres, contribuyen a, digamos, a este cargo por servicio público de mayor manera. Y, en segundo lugar, son 20 millones de aporte fiscal. Ahora, ¿cómo se financia este subsidio, ministro? Como le estaba comentando, son 120 millones. Sí, sí, pero estos adicionales se sacan de alguna parte, o sea, no hay 60 millones por ahí dando vueltas disponibles o se tiene que sacar de algunas partidas presupuestarias para asignarlo a este subsidio que no estaba contemplado. Son 20 millones. Para cada uno de estos años, esos están contemplados dentro de los gastes generales de la Nación. Perfecto. Los otros 100 son parte del cargo por servicio público que también existe hoy en día. Ministro, ¿qué pasa, por ejemplo, si un hogar queda fuera de este subsidio? ¿Se puede apelar? ¿Va a haber un corte? ¿Se va a decir, mire, hasta tal cantidad de ingresos o hasta tal cantidad de consumos? ¿Cómo saber alguien en la casa que diga, mire, ¿estoy sujeto o no estoy sujeto a este subsidio? Y si no estoy dentro del grupo que va a ser beneficiado con este subsidio, que va a ser una suerte de colchón para frenar el alza, ¿se puede apelar, se puede presentar papeles? ¿Cómo se hace? Este subsidio, porque está pensado en términos de responsabilidad fiscal, es un volumen fijo de recursos que vamos a agotar tratando de maximizar cobertura e impacto. La manera específica va a ser establecida en un reglamento. Nuestra intención es abrir el espacio de discusión reglamentaria a partir de febrero, en conjunto con las fuerzas políticas de gobierno, de oposición, con la academia, con expertos técnicos. Esto fue parte del acuerdo que hicimos en conjunto con el Senado. Cuando empezamos en el diseño de esta política pública, la idea es hacer el trabajo reglamentario en paralelo a la tramitación legislativa, de tal manera que una vez aprobada esta iniciativa legislativa, el día siguiente presentemos los reglamentos en Contraloría para seguir avanzando. El detalle de la forma de postulación y los tramos específicos es algo que se tiene que definir a nivel reglamentario. En términos de imagen objetivo, estamos apuntando al 40% más vulnerable de la población. 40% más vulnerable, pero de todas maneras, al margen de que esto sea sujeto del reglamento con posterioridad a la ley, igualmente va a haber una instancia, una ventana en la cual las familias digan, mire, el catastro no se hizo de una manera adecuada en mi caso, yo tengo antecedentes que presentar, o a lo mejor cuando se hizo el corte de información, no tengo idea, después de aquello cambiaron las condiciones del hogar, el jefe de familia perdió su empleo, no tengo idea. Situaciones que son tan dinámicas, pues, ministro, que pueden producir un cambio importante en las características socioeconómicas de una familia. Parte del trabajo que se hizo en la mesa de pobreza energética que hicimos en conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado durante el año 22 fue precisamente evaluar el sistema de postulación del subsidio del agua potable a partir de ese sistema de postulación que es mediante las municipalidades tenemos varias enseñanzas que la idea es implementarlas aquí. Ministro, la presentación del proyecto, ¿cuándo se espera que esto vaya avanzando? ¿Cuál es el camino legislativo y cuándo ya podría saberse si es ley o no? ¿Cómo? Para frenar estas alzas que son tan bruscas, ¿no? La presentación fue el día de ayer. El día de hoy fue la primera sesión en la Comisión de Energía del Senado. Tuvimos una recepción buena. Toda la disposición a darle la mayor de las urgencias con las complejidades que tiene un proyecto de este tipo que es muy técnico y requiere conocimientos específicos para su entendimiento. Vamos a tener sesiones consecutivas el próximo lunes y el próximo miércoles. Nuestra idea, nuestro objetivo sería ojalá salir del Senado durante el mes de enero si no fuera así, digamos, durante las primeras dos semanas de marzo. Posterior a eso, vendría la tramitación en la Cámara de Diputados. Estamos pensando en que esto sea ley el primer trimestre de este año para empezar el día siguiente con la implementación reglamentaria. Bien, pues, Ministro Diego Pardo, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos a la tramitación de este proyecto de ley para mitigar las alzas en las cuentas de la luz. Muchas gracias, Iván. Un saludo a todos los televidentes. Buenas tardes.